Hoy es un día súper importante, ¿saben por qué? Porque es el día del fan. Y yo soy su fanática número uno. ¡Ah! ¡Soy su fan! Fuera de juego, los amo. Gracias por apoyarme en todo y estar conmigo, los amo. Bernarda, ¿qué tal llevas la adicción a la comida? Bien, 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 ya ni pienso en ello, Nutella. Natalia. Natalia. Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace. Feliz Día de la Mujer hoy porque se marca en un calendario. Pero el Día de la Mujer para mí es todos los días, cada hora, cada segundo. Porque somos poderosas, invencibles, inquebrantables, inigualables. Felicidades a cada una de ustedes. Felicidades, mis maravillas. Que creen que también todo mi equipo, mi equipo de trabajo, todas mujeres, todas jefas. Felicidades a ustedes también. Mis adoradas, mis fans bellísimas. Las amo. Feliz Día de la Mujer. Como todos los días. ¿Te parece que me conseguí novio gringo? No. Papito, ¿usted qué cree? Y me dijo, te amo, Ramela Cabrona. Le dije, Ramona Cabrera, Ramona Cabrera, Ramona Cabrera. Todas las mujeres que tienen pelo castaño, si te enamoras de ella, te va a hacer daño. Son una maniática sexual, son odiosa y amargada, pero tienen la carita angelical. Discúlpame, ¿cuánto tarden a hacer efecto? La base de datos de virus ha sido actualizada. Talía, ¿podrías rehacer tu look de Bella al Dama de Marimar? ¿Neta? ¡Órale, va! Vamos a ver qué encuentro en mi casa. Pasadores y spray de cabello con un peine maravilla. Maquillajes todos. Pestañón. A buscar a la susodicha. Esta o esta. El maquillaje era súper mate y en tonos cobrizo. Delineador súper intenso y ceja peluda. Encontré este brillo para las piernas y lo estoy usando para aclarar el mechón de la Bella. No tengo arete, pero encontré un anillo y una arracada. A ver qué puedo hacer. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!